Compañeros, gracias por su presencia, gracias por acompañarnos en esta importante grabación. Si nos damos cuenta el sacrificio de cada uno de ustedes al estar frente de estos micrófonos, al estar frente de esta cámara, es algo que nos va a identificar, que nos va a representar y cómo nos representamos, de dónde somos, de dónde venimos, a qué departamento pertenecemos, a qué región. Para todos los que nos pueden ver a través de este canal, estamos ubicados en el oriente del país de Guatemala, en la región Chortí. Les presentamos la música de la marimba, la música nuestra. La música es nuestra cultura, nuestra tradición. Así que no nos olvidemos. En el transcurso de la grabación, recordemos que mencionamos y nos inclinamos un poco para nuestros migrantes que se encuentran lejos de su país de origen. ¿Por qué nos inclinamos a ellos? Porque ellos están lejos de nuestro país, están lejos de su tierra. Ahora, al escuchar la música, ellos se recuerdan de su tierra natal. Así que para eso nos inclinamos. Pero no solamente para nuestros migrantes, estamos a nivel nacional, a nivel internacional. Compañeros, gracias por acompañarnos. Acompañeros, a los de la música, de la marimba, del migrante guatemalteco. Muchísimas gracias. Sabemos que esta música puede ver los compañeros que se encuentran allá lejos. Principalmente vamos a agradecer la colaboración y el patrocinio de nuestro amigo que nos ha dado para poder estar en este lugar y para poder llevar la música a nuestros compatriotas. Así pues, muchísimas gracias a los de la música. Para que nos puedan ver allá lejos de nuestro país. Nuestro amigo, nuestro compañero de la música de la marimba, del bajo, su nombre. Martelo Díaz. Nuestro compañero de la música de la marimba del centro. La verdad, Clímaco. Y nuestro compañero de la música de la marimba de la puntera. La verdad, Clímaco. Así también a nuestro compañero de la batería. José Víctor. Muchísimas gracias. Gracias compañeros.